Harley Quinn se une a tres heroínas en Aves de Presa para salvar a una niña del malvado rey del crimen Máscara Negra. No es la única película en cartelera de Margot Robbie. Junto a Charlize Theron y Nicole Kidman protagoniza el escándalo sobre las periodistas que tumbaron al magnate de Fox News Roger Ailes por acoso sexual. Terrence Malick vuelve a los cines con una vida oculta. La historia real de un austríaco objetor de conciencia que se niega a luchar con los nazis. También regresa Danny Boon con una comedia, Misión de Locos, en la que da vida a un paciente que afirma que es en realidad un espía internacional. En él decide confiar su psicólogo cuando su novia desaparezca. Solo nos queda bailar, cuenta la relación homosexual entre dos bailarines en uno de los países más homófobos de Europa, Georgia, en el que la danza folclórica es un baluarte de la tradición y la masculinidad georgiana. El lado oscuro del arte da miedo en Bliss, la historia de una mujer obsesionada con culminar su obra maestra, aunque para ello haya de adentrarse en el mundo de las drogas, el sexo y el crimen. Un fin de semana en casa de la abuela se convierte en toda una aventura para los gemelos Lour y a Mets, que viajarán por distintas épocas. Cibila y el poder de las rayas es la historia de una cebra adoptada por una familia de caballos que se siente diferente al resto de sus compañeros del cole, un relato acompañado de tres cortos para celebrar la diversidad. Los protagonistas de la famosa patrulla canina llegan también a los cines, convertidos en pilotos de carreras.